Abrazo Ariel, escuchamos la nota de Manzanelli si le parece. Muy bien, como no, un abrazo. Un abrazo. Bien, Ariel Panella desde el Valle Entre la Sierra habló con Claudio Manzanelli, intendente de la localidad. Escuchamos la nota y enseguida empezamos a hablar con los invitados especiales aquí en la mesa de Radio del Plata. Estamos con el intendente Claudio Manzanelli, intendente de la Villa Turística más importante del oeste de Córdoba, estamos hablando de Mina Clavero. Claudio Manzanelli, gracias por el contacto con Sentia Argentina. Bueno, mañana hay un gran evento para Mina Clavero y para todo el Valle Detrás de la Sierra. El fin de semana próximo está la vuelta a las Altas Cumbres. Terminó el verano, pero Mina Clavero continúa con eventos porque siempre está de temporada, ¿no? Exactamente. Hola Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludos para la audiencia, para el piso. Y sí, mañana tenemos el recital de divididos en nuestro anfiteatro municipal, una banda que viene a celebrar sus 30 años de rock, parte de la leyenda del rock. Va a estar mañana aquí en Mina Clavero. Y el fin de semana del 30 y 31 tenemos la vuelta a Altas Cumbres. Vamos por la novena edición de una carrera que ya tiene un prestigio nacional e internacional. Recordemos que tiene puntaje para el campeonato mundial de la Unión Ciclística Internacional. Y bueno, estamos muy contentos porque esta carrera va creciendo año a año. Ya sabemos que hay inscriptos de países limítrofes. El año pasado vinieron a correr de Estados Unidos y de Francia. Bueno, así que esperemos que este también sea un gran año. Suponemos que vamos a superar el nivel de inscriptos del año pasado, digamos, a pesar de la crisis, ¿no? Que está viviendo nuestro país. Estimamos, como viene hasta ahora, que vamos a superar los inscriptos. Y bueno, ya estamos cerrando también otro evento que es muy importante para nosotros al estilo Vuelta a Altas Cumbres, que es para el 25 de mayo, la Mina Clavero Trail. Que este año va a tener, se extiende uno los recorridos, así que vamos a tener 42 kilómetros por nuestra parte ya de montaña. Un circuito complicado, bien de montaña, así que un circuito bien duro para los amantes de esta aventura. Van a recorrer lugares espectaculares, muy poco transitados de Mina Clavero en plena sierra de... Casi vírgenes, digamos. Exactamente, en plena sierra de Altas Cumbres. Así que bueno, seguimos trabajando para darle continuidad en los fines de semana de temporada baja. Bien, y ahora que empieza el otoño, el clima todavía acompaña, las montañas se empiezan a teñir con sus árboles de dorado. Y en esta época del año uno encuentra aquí precios de temporada baja, todavía un clima confortable. Es decir que es un buen momento para venirse hasta aquí hasta el valle y hasta Mina Clavero, ¿no? Exactamente, es una muy linda época del año, como vos bien describías. Estamos en un momento todavía de lluvia, o sea que el clima está lindo, los ríos están a pleno. Hace un par de días atrás estaba viendo el dique que está en su nivel, está en el tope. Casi a los 110 metros de profundidad. Sí, sí, ha llegado ahí al nivel del vertedero. Ya están empezando a salir, digamos, el agua por el nivel del vertedero. Así que, bueno, se pone muy lindo en esta época también todo, todo Mina Clavero y todo tras la sierra. Se viene, bueno, un fin de casi largo en este, en el de 30 a 31. El lunes, digamos, sería como un puente, el primero, y el ferió el 2 de abril. Después tenemos Semana Santa, ¿no? Después tenemos Semana Santa. Y ahora también el 2 de abril tenemos una carrera, una maratón en homenaje a los héroes de Malvinas, bueno, que recorre un circuito que tenemos nosotros por nuestras estaciones saludables. Bueno, así que es una muy linda época para disfrutar de este Mina Clavero y es cierto, con precios de baja temporada. Bueno, Intendente, como siempre, un gusto estar aquí en esta hermosa ciudad saludándolos y disfrutando, por supuesto, de las bondades y, sobre todo, de la hospitalidad de la gente de Mina Clavero. Así que siempre dan ganas de volver. Exactamente. Los esperamos en toda época del año, siempre tratando de tener eventos durante todos los meses. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio y, bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Bien, escuchamos la palabra de Claudio Manzaleni con Ariel Panela directamente desde Mina Clavero hablando todo el desarrollo que van a tener y la propuesta turística, gastronómica, cultural que tiene el Valle de Estrada de la Sierra en la provincia de Córdoba. En AM1030, Telplata, seguimos con Sentía Argentina. Una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela.